En la Ciudad de México continúan los preparativos para el desfile militar del 16 de septiembre. La Fuerza Aérea y la Guardia Nacional van a participar con 95 aeronaves sobrevolarán el primer cuadro de la Ciudad de México. Con uno, Alberto Manuel Rodríguez informa. Con la bandera de México al frente, helicópteros UH-80 dieron inicio a la revista de la parada aérea. Después, tres aviones texanos y seis Pilatus pintaron de verde, blanco y rojo el cielo tlaxcalteca. El barrido aéreo estuvo a cargo de los F-5 Tiger, aeronaves que alcanzan una velocidad máxima de 1.975 kilómetros por hora. Uno a uno, helicópteros avispas, halcones negros, UH-60 y Cougar pasaron por la Estación Aérea Militar Número 9. Después en formación orca, cuatro Boings de la Guardia Nacional. Hércules y Spartan fueron acompañados de seis texanos, realizaron la formación mamut y en avispa, los CASA, aviones encargados de distribuir los víveres y despensas en caso de que se active el plan de N-3E. Previo a concluir, Pilatus y Groves sobrevolaron un cielo en perfectas condiciones. Cerrando este magno evento, sobrevuelo una formación de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con los colores de nuestro lábaro patrio, ejecutando una flor de lín. Serán 95 aeronaves con ala fija y rotativa que usted podrá observar este próximo 16 de septiembre en el desfile cívico-militar. Sobrevolarán la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y usted podrá verlos también a través de UNO TV. Con imágenes de David Mejía, con uno, Alberto Manuel Rodríguez. ¡Gracias!